Viene Limber, le pega a la derecha, la pelota se estrella en la barrera Corre en pos de la misma, habló de la pelota, Yasmany Campos, de Zurda El servicio para Marti Monero, la está pivoteando, se mete Hoyos Se le moló muchísimo Hoyos que reclama una falta El olíble para Chile es bastante peligroso Está Morales, y ¡oh! La pelota es de paro Insiste suazo en el Chilena, está también ahora Alexis ¡Oh! ¡Chileno! El tiro libre había avisado a Alexis Sánchez La pelota remesió en horizontal Finalmente la pelota le quedó en el área Primero el tiro libre fue salida, remate en el palo ¡Y qué hermoso gol! ¡La Chilena perfecta!